Mi Buenos Aires, querida don, cuando yo te vuelva a ver, no habrás que ir a vivir. El farolito de la calle en que nací, fue el centinela de dispermeza de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol, y hoy que la suerte quiere que yo vuelva a ver, ciudad de portería de mi único querer. Oigo una queja del abandono, dentro del pecho pide rienda suelta el corazón. Mi Buenos Aires, mi Buenos Aires, tierra florida, donde vivir terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaña, vuelan los sueños y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con la estrella dulce de emoción, quiero que sepas que al evocarte se van las peces del corazón. La ventanita de la calle de Raval, donde sonríe una muchachita en flor, Quiero que quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician el mirar. Y en la cortada se mueva una canción, dijo su queja de coraje y de emoción, y una promesa, y un suspirar, borró una lágrima de pena, que de cantar. Mi Buenos Aires, querido, Juan, no se te vuelva a ver. No habrá esperado, me olvidé. ¡Garnitos, Garnitos, Garnitos! Mi Buenos Aires, querido. No, 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 no.